mi parceros como estan? salud para todos a el warcraft comentando este video bueno en esta ocasión salud para todos estoy con mi mago escarcha, vamos a invocar el elemental rápidamente estoy realizando este video por petición de un suscriptor si veis que jugar antes con el mago pero cuando subía los videos en la serie de campos de batalla de nivel bajo entonces bueno por ese lado las cosas se fueron acomodando y me he escrito en game que por que no virtualizar campos de batalla con el mago realmente la respuesta es que tiene un item level bastante bajo esta en 4.20 e incluso para que este en este item level me toco antes de hacer esta BG pero realizar un farmeo intenso de items porque estaba un poco mas, estaba muchísimo mas bajo muchísimo es demasiado mas bajo entonces me toco primero subir el item level y luego ya pues se pudo acceder a la BG obviamente en este momento tengo problemas porque si me hacen focus es bastante complicado aguantar así que pues bueno, realmente tratando de, vamos a tratar de capturar esto así que bueno se pido por las minas en este momento y como les venia diciendo, ah bueno, porque voy a decirles que por fueran se suscriben al canal Ya he pasado los 800 suscriptores Gracias a ustedes También les pido el favor de que un suscriptor Vean los videos, realmente me ayudaría muchísimo Con las vistas, ya que pues normalmente Las vistas que mi canal tiene son de personas Casuales que pasan y no se suscriben Y pues bueno, realmente me ayudaría muchísimo Como les digo, como les venía diciendo Está bastante Verde, por así decirlo Tiene un internet bastante bajo El maguito en este momento Por lo que Se complica un poco Va a tener unas ansias estúpidas Aquí Que seguramente no ayudaran a nada Pero que Para ver si matamos este Hitler Le mueres Si hicieron las ansias Excelente Si sirvieron las ansias Si sirvieron las ansias Así que vamos a capturar Y vamos a continuar nosotros esta Para que les deje de contar A las alianzas A las alianzas Excelente Y un logrito que seguramente ya tenía con mi sacerdote Pero en este momento hemos paralizado Eh Hemos paralizado el puntaje de las alianzas Vamos a ver Desde que Vamos a sostener esta Y esta Estamos súper bien Seguramente Hay un pícaro No No puede ser A la fucker Miren No puede ser Loco No puede ser De verdad Como pasó esto De verdad Como fucking pasó esto De verdad Vamos a ver offs De nada Es ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? ¿Por qué no? ¿Y a ti he E tampoco y me van a interrumpir por acá por la ventana pero bueno hacer la forma de estar tratando ya la actualidad de rompirme, bueno esto va a acabar en el video, lo siento mucho con ustedes voy a hablar que si, pero es inevitable, mira que me esta despidiendo en verdad pido disculpas pero bueno mi papá se me esta aplicando nuestro movimiento ay pero poquen, una piel de salud vamos dame este pícaro pero quien lo esta curando adios 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 las cosas hasta el momento están saliendo bien el coño por aquí ha enredado vamos a esperar con esto la cuarentena pues bueno que más nos queda por hacer simplemente jugar un barco igual siempre lo hemos hecho quizás no con tanta continuidad debido a a el trabajo por las labores cotidianas del trabajo pero bueno nosotros estamos en cuarentena en casa para evitar el contagio del virus y una de las actividades preferidas inclusive para nosotros los gamers pues es obviamente jugar en World Warcraft así que que bueno que en este momento es bastante preciso adiós adiós un cazador de item le veo bastante bajo claro que si a mi me ponen así adiós 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 un mago un mago un mago un mago y por qué no llaman con oportunidades lo que les digo cuando jueguen en Campus Data ya tienen que llamar con anterioridad porque si no pasa esto debe ser un pica lo que lo está jodiendo está jodiendo a dos o tres personas ahí pero ya mismo vamos a hacer la manera de 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 un mago un mago un mago un mago voy a recuperar la base excelente como les venía diciendo es bastante bastante me gusta muchísimo jugar con el mago parece que el mago tiene una desatilidad para jugar bastante importante y aparte de esto en cualquiera de estas especializaciones ya en arcano, en fuego o en sketchup es muy entretenido ya sea por las traslaciones, por la capacidad de realizar CC, controlar masas, controlar sanadores es bastante entretenido y por eso me gusta mucho jugar con él no sé por qué lo abandoné tanto sino que realmente a veces como les digo no me queda mucho tiempo y me enfoco en tratar de jugar con el sacerdote que es mi personaje principal bueno por tanto trato de enfocarme con él en pv las veces que puedo hacerlo y en pvp entonces trato de hacer los logros pvp con mi sacerdote de sombras inclusive tengo varios, tengo varios pero niveles variados obviamente el principal es Japriest, todo se llama Japriest realmente pero Japriest el Troll o la Troll es mi principal y que en ese momento estaba en mi ITMLB 448, 450 no recuerdo y eso que apenas estoy incursionando en mi Alotan en la banda actual porque no había tenido tiempo ni la conocía cuando comenzó esta cuarentena que no se podía ir al trabajo las ocupaciones digamos que crecieron de cierta manera pues empecé a conocer las bandas a incursionar en ellas y me parece bastante entretenida oh un pícaro, muy bien muy bien, muy bien, muy bien está jugando con nosotros aquí está jugando con nosotros para minas voy para allá me parece venir alguien acá claro que si, es un guerrero esto sería como una especie de prueba para mi una prueba personal como un duelo voy para allá, voy a proseguirlo y veo si puedo matarlo o no evidentemente tiene un internal level mayor al mío y este man que le pasó no, estoy en un brujo detrás de mi bueno, un brujo obviamente como yo me quito el golpe de gracias pero no importa he estado aguantándome un estornudo durante más o menos mil minutos de lo juro que si, lo tengo aquí en la punta de la nariz y no he querido hacerlo solamente para no asesinar sus oídos en el momento que escuchen este video pero lo tengo en la punta de la nariz pero ya casi, ya casi gano la veje para poder estornudar después con tranquilidad de todas maneras, bueno, ha sido una veje buena realmente con este internal pensé que me iban a destrozar en vida si el video te ha gustado suscríbete al canal recuerda, puedes ayudarlo muchísimo ya pasé los 800 suscriptores ahora la meta a corto plazo es decir por los 850 y de ahí los 900 y nos iremos yendo si te gustaría ver otro tipo de contenido en el canal también puedes escribirlo aquí abajo si te gustaría darme jugar con una clase en específico pues avísame, ya que este es el momento de poder la vea con tranquilidad gracias al debut de 100% de experiencia autogado por Blizzard gracias por ver el video puedes comentar en el video, dale a mi me gusta y una suscripción y hasta el próximo video hasta la próxima hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima